...y para muchos que visitan y que cerca de aproximadamente cada año 20.000 son los que alrededor de esta Plaza de la Constitución y sus aledaños se dan cita para poder ver este desfile de carrozas. Una casa típica de Mora será la carroza que a continuación se aproxime hasta esta plaza y que está presentada por otro clásico de los desfiles de aquí de Mora, por la peña Loba Loba, que también ha conseguido premios otros años. Estamos viendo precisamente esas imágenes de un trabajo elaborado, un trabajo como todos los que suelen ser en estas carrozas y que cada año buscan esa imaginación, esa labor que a lo largo de meses y de semanas hace que todos los miembros de la peña se impliquen y participen en estas labores. Unas labores para desarrollar que requieren su tiempo y requieren también una inversión no solo en horas, sino también económica. La peña Loba Loba de Mora con una casa típica de aquí de Mora que no nos importaría tener a ninguno, por lo menos, viendo el acabado y viendo lo bien hecha que está. Pues como ustedes pueden comprobar sus trabajos, así lo merecen. En la misma podemos ver las siguientes leyendas. En tu casa y en la mía una azotea había para tender la ropa todos los días. Al terminar la aceituna los chismes hay que recoger, se cuelgan las varas, se atan los mantos y los sacos a tender. ¿Cómo quieres, niña, que te venga a ver si hoy he acabado de aceituna y los chismes tengo que recoger? A la Virgen de la Antigua nos volvemos a encomendar para que nos den un premio y lo podamos celebrar. Y también es tradicional en las fiestas de Mora porque luego hoy mismo, por la noche, tiene lugar el festival de coros y danzas, un festival donde se interpretan las canciones tradicionales, pero no solo de Castilla-La Mancha, sino también de otras comunidades autónomas. Es el caso del grupo de coros y danzas Los Jateros de Frenegal de la Sierra, de Badajoz, que han venido este año a participar en la fiesta del olivo y que con ellos se encuentran...